Chicos, bienvenidos a este nuevo video para el canal Nedia Aquí estuve así como en el lobby Pero aquí no voy a grabar, sino es como un video Ni siquiera yo lo grabé Es de un youtuber medio famoso Si pues es famoso Primero creció como MyCraft Luego como Vlogs y eso Que es Akim Aguilar Casi todos lo conocen por Akim Games o AkimCraft Y también por el saludo de ¡Adiós! Pues sí El día de ayer o antier Estaba en directo en Facebook a este man Y estaba viendo que estaba jugando en MyCraft de PvP Que iba a jugar un UHC Pero en vez de entrar a un UHC Pues entré a los subduelos Y salieron tres Que pues tuve tres dueles contra él Y tengo una excusa de que ¿Me? ¿Excusa? De que pues Era temprano Abrí MyCraft Y pues estaba todo frío Pero aún así pues Se me hicieron buenos duelos Y pues a ver si les gusta Dejen like Y comenten Y like si ven Y también un saludo a Lobo A Donas Y a Lemax OS Vaca Lechosa También dejaré todos sus canales De estos meses en la descripción Y si este video se sube El día 27 de junio Es porque hace un año Hice un video Que es mi primer video Pues que hace Si este video se sube el 27 Es hace un año Que comencé como YouTuber Bueno pequeño Pero YouTuber Y pues me alegro Que ya llevo un año Aunque sea como muy Inactivo Pero Pero no importa Joven Y pues adiós Y un saludo a Alex Ismali Y a John Salchichón Arre Y los dejo con los clips Adiós Y un saludo a Chris 717 Arre Gracias por esto Bye Aquí en Shuffle Es un Pepe No eres No, no, no Hasta esta Tiene 400 de pin Ángel Clicker Que buen nombre Con su capita de off La legendaria Uh Recteado Que pego con el vato Uy Me va a matar Muerto No se murió Que pego con el vato ¿Sabes? Como que es nuevo En Minecraft ¿No? O sea Como que tarda mucho En reaccionar Pues ¿Cuánta vida tiene? Uf Hasta que por fin Puedo matar a alguien Raza ¿Sabes? Porque nomás No podía Bueno Quedan 3 minutos Para lo HC Creo que podemos Jugar uno más Y vamos a lo HC Ah Me tocó contra el mismo Mira Ángel Kikler 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 Ángel Kikler ¿Va a comer ¿Va a comer A ver quién A ver quién Gana? Ah Pues solamente Yo bro Mario casi No juega Bueno que yo sé Pero Mario no juega Minecraft Uy ya se puso Las pilas Es el ángel Kikler Vente Vente Ok No vas a ganar Perrito ¿No tiene agua? Ah si tenía Si tenía Uh En el aire bro Buena tarde Vuelan Vuelan Trancasos Dice el compadre Venga Vamos a jugar A esta hora Si vamos a ver Si ya está el UHC Y que ahorita me diga Ya no puedes entrar Y Ah el ángel Kikler Que pena Ángel Kikler Eres cliente Bro Vente wey ¿A dónde vas? Ven compa ¿Dónde vas? Uy 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 Aguas con ángel Kikler Ey Me va a matar Tengo poquita Víj Estado